Bueno, Leopoldo Batz desde Totonicapán está con nosotros para conversar un momento sobre los incendios forestales y cuál ha sido el impacto de los mismos principalmente en ese departamento y allá en el área de Santa María Chiquimula que ha sido pues muy golpeada. Leopoldo, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Andri. Buenas tardes a toda la televidencia también de Todo Noticias. TN23, pues bomberos forestales en Totonicapán han trabajado arduamente durante esta temporada seca que ellos le denominan debido a la cantidad de incendios que según las estadísticas que maneja el CONAP hay quíntople efecto sobre esta situación. Estamos hablando de 49 incendios forestales, 49 incendios forestales que han dañado 1.334 hectáreas, específicamente el área de Santa María Chiquimula, como lo comentaba Andri, específicamente este municipio que se encuentra en el Corredor Seco ha sido uno de los más afectados debido a que solo en este, en el bosque, específicamente en el área montañosa y boscosa de este municipio han sido afectadas 850 hectáreas de bosque, decíamos Mostenango con 329 hectáreas y la cabecera departamental con 38 hectáreas. Lo más lamentable quizás en la cabecera departamental es que el área boscosa específicamente en donde se encuentran más de 1.200 fuentes de agua pues están en riesgo debido a que esto mismo pues podría provocar que los mismos se sequen y lo mismo está ocurriendo en el municipio de Santa María Chiquimula en donde bomberos forestales, específicamente cinco asignados para Totón y Capán, que son los del CONAP, han solicitado el apoyo directamente del alcalde municipal para que apoye directamente con la oficina municipal forestal para mitigar estos incendios o liquidarlos y combatirlos. Sin embargo, ha habido poca atención de parte de las autoridades locales. Así que es el llamado a la población porque, como le indica el CONAP, en su mayor parte estos incendios han sido provocados. Leopoldo Batz, ¿cuántas personas todavía podríamos hablar de que están en riesgo de ya no regresar a su vivienda porque las llamas consumieron parte de la misma? ¿Algunas personas, algunas familias quedaron sin casas o esto no sucedió en el área de Totón y Capán en estos 49 incendios? Uno de los incendios que quizás fue de los demás riesgos para varias viviendas ocurrieron precisamente en el municipio de Santa María Chiquimula. En uno de ellos tuve la oportunidad de la cobertura en el momento que los estudiantes tuvieron que salir del establecimiento educativo, de un establecimiento educativo que era amenazado por las llamas. Afortunadamente se logró ahí una barrera de cortafuego. Le llaman ellos evitar que él mismo consumiera este establecimiento educativo. No así, en la aldea del rancho, en Santa María Chiquimula, en donde por tres días estuvo ardiendo el área boscosa de este sector, poniendo en riesgo a muchas viviendas en este sector. Afortunadamente bomberos voluntarios informaron en su reporte de que no hubo necesidad de evacuar a ninguna familia o alguna vivienda cercana. Ahí sí que lo más lamentable es la pérdida de la diversidad biológica que no tiene reposición durante muchos, muchos años. Muchas gracias Leopoldo Batts por la información desde Totonicapán en relación a esta serie de incendios que se registró allá en ese departamento.